A través del tiempo se ha estudiado mucho causalidad de enfermedad de las coronarias habitualmente corresponden a arteriosclerosis. La arteriosclerosis pues es un proceso crónico que hay veces empieza desde la infancia y a medida que va pasando el tiempo se van aumentando las las posibilidades de sufrir ateriosclerosis. A nuestras arterias les pasa lo que le pasa a una casa conforme va pasando al tiempo verdad su tubería se va ensolvando y llega un momento en que se tapa. Lo mismo le pasa a nuestras arterias. Si ustedes pueden enfocar aquí vemos una arteria que es esta sana. Pero conforme pasa el tiempo en su interior se pueden ir acumulando. Ustedes pueden ver aquí en su interior se va acumulando algunas capas de grasa que en su expresión más importante pues puede llegar a formar a tapar totalmente la luz del vaso y eso es lo que provoca el infarto del miocardio. Existen algunos factores que le llamamos factores de riesgo. Estos factores de riesgo son desde luego la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sobrepeso corporal o la obesidad, la hipertensión arterial, el estrés, la falta de ejercicio, el sedentarismo, la edad lógicamente. Y existen también factores genéticos que predisponen a las personas a sufrir infarto del miocardio. Es más frecuente que esta enfermedad se presente en donde hay antecedentes previos de infartos o de accidentes, de eventos vasculares cerebrales que hay en gentes que no han tenido estos antecedentes. Otro factor muy importante también es la presencia de niveles de colesterol y triglicéridos elevados. ¿Verdad? Este, sobre todo cuando el colesterol que predomina es el colesterol de baja densidad. Todos estos factores se conocen como factores de riesgo para sufrir ataques cardíacos o infartos del miocardio. Y esto también pues habitualmente va en correlación con el grado, la personalidad del individuo. El grado de estrés al que esté sometido, ya sea desde el punto de vista de su entorno, en el trabajo, en la casa, en fin. Gracias. 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 Gracias.